La monetización de libros digitales. Una vez que hayas decidido recibir un ingreso extra elaborando libros digitales, ya sea para autopublicación o para terceros, viene la monetización de los libros digitales. En otras palabras, es cómo puedes ganar dinero. Puedes manejar cuatro diferentes tipos de monetización de libros digitales. Ya dependerá de cuál te convenga más para la generación de ingresos, incluso puedes combinar dos o más de ellos. Venta directa. Aprovecha esta gran oportunidad para recibir un ingreso por los conocimientos que ya tienes. Si ya vas a elaborar tus propios libros digitales para venderlos, estás en completo control de lo que publicas y lo que cobras por ellos. Los libros digitales los puedes vender desde tu propia página web y o desde otras plataformas como Amazon, iBooks y Google Play Books. Pago por trabajo. Puedes ofrecer a clientes hacer, convertir y subir su libro digital a las principales plataformas para que se venda y las ganancias sean 100% para el autor. Les puedes cobrar por el servicio completo y ellos se encargan de hacer publicidad y vender o distribuir de forma gratuita sus propios libros. Alianza. Como segunda opción, puedes hacer una alianza y dividir las ganancias por porcentaje. Con esta modalidad no cobras por el servicio, sino que obtienes un ingreso por todas las ventas que se hagan del libro digital. Publicidad. En ocasiones puedes hacer un libro digital para ofrecerlo como descarga gratuita. Eso te ayuda a obtener muchas más descargas que si lo vendieras. Y la forma de monetizar sería por medio de anuncios dentro del libro. Combinación de los tipos de monetización de libros digitales. Como ya lo mencioné antes, podemos también combinar los tipos de monetización de libros digitales para tener mayor impacto como prueba a tus clientes o para el que no está preparado para pagar el 100%. Mayor impacto. Ya sea que vendas o tengas descargas gratuitas, también puedes poner publicidad dentro de los libros digitales. Cuando hagas esto te recomiendo no poner publicidad de terceros, sino la tuya. Si necesitas poner de terceros, tendría que estar relacionada con el tema de tu libro. Por ejemplo, si vendes un libro sobre recetas de ensaladas, ahí mismo puedes ir insertando ligas para tus otros libros sobre recetas de galletas, recetas de comida vegetariana, etc. Como prueba a tus clientes. Muchas veces tu cliente no va a entender completamente la idea del libro digital. Aquí es donde puedes elaborar su libro sin cobrarle, pero poniendo publicidad que alguien más te haya pagado. Por ejemplo, le haces una guía de servicios e instalaciones a un hotel grande. Esta guía la descargan los huéspedes para conocer las instalaciones por medio de mapas, horarios de albercas, tipos de restaurantes, etc. Puedes hacer un trato con el hotel diciéndole que le haces la guía gratis y que va a tener publicidad de recorridos turísticos y restaurantes de otras empresas. Pero después de un año basado en el número de descargas y satisfacción del huésped, le puedes dar la opción de comprar la guía y quitar la publicidad. Tú ganarías en ese año por la publicidad que te paguen los guías turísticos y los restaurantes, pero después ya te pagaría el hotel su guía. En el peor de los casos, si el hotel no quiere la guía, puedes seguir vendiendo la publicidad y recibir ingreso pasivo. No está preparado para pagar el 100%. En ocasiones, tu cliente puede pensar que es elevado el costo de la elaboración del libro digital o no tiene el recurso en el momento. Para estos casos, puedes reducir la inversión inicial, pero que te permita vender la guía y los dos recibirán de las ventas. También te podría permitir poner publicidad y tú cobrarles a las otras personas por aparecer en el libro. Tomando el ejemplo del hotel anterior, podrías cobrar la mitad, pero que en lugar de poner 10 espacios publicitarios, pondrías 5 para recuperar el otro 50% del costo del libro. Conclusión. Como puedes ver, existen muchas opciones para monetizar la elaboración de libros digitales. Ya depende de ti si quieres hacer tus propios libros, ofrecerlos a terceros como servicio o las dos opciones juntas. Estamos viviendo en una época única donde literalmente cualquier persona con una computadora y conexión a internet puede recibir un ingreso extra y hasta salir de la monotonía que puede crear un trabajo convencional. La publicación digital tiene el poder de hacer esto realidad. La publicación digital tiene el poder de hacer esto realidad. La publicación digital tiene el poder de hacer esto realidad. La publicación digital tiene el poder de hacer esto realidad. La publicación digital tiene el poder de hacer esto realidad. La publicación digital tiene el poder de hacer esto realidad. La publicación digital tiene el poder de hacer esto realidad.